El que come mi carne El que come del Señor Y bebe mi sangre Su sangre permanece en mí Y yo en él, dice el Señor Gracias te damos A ti, Señor Porque te das Como alimento real Y celestial En este pan Has ocultado Tu divinidad Para morar en nuestro corazón El que come mi carne El que come del Señor Y bebe mi sangre De su sangre Permanece en mí Y yo en él, dice el Señor Este es mi cuerpo El cual entrego Esta es mi sangre Oh gran misterio De amor Dice el Señor Precioso cuerpo Pan celestial Preciosa sangre Que se derrama Y yo en él, dice el Señor Por nuestra redención El que come mi carne El que come del Señor Y bebe mi sangre Y bebe mi sangre De su sangre Permanece en mí Y yo en él, dice el Señor Es el Señor Quien nos alimenta Con su cuerpo y sangre Cual bondadoso Delicano Eucaristía Fuente de amor Testamento eterno Testamento eterno Sacramento santo De salvación El que come mi carne El que come del Señor Y bebe mi sangre De su sangre Permanece en mí Y yo en él, dice el Señor Todo el Señor Cuatro lo que logre Gracias por ver el video.